Raúl Soldi, quien sostenía que Folicastro era el único pintor que auténticamente sabía pintar la disolación, exaltaba esa forma propia de transmitir ese dolor resignado, sin recurrir a granquilocuencias, ni a montajes, ni a escolados, sólo a través de sus limpios medios pictóricos. Es dueño absoluto de un mundo que a él sólo le pertenece, un mundo donde las cosas, las personas, el cielo y la tierra se unen en una apretada totalidad. Pinturas para ver muy de cerca y recordarlas para siempre, todo como una consecuencia de fundir empastes sobre empastes, en forma tal que la imagen se construye por justa penetración del color, materia y forma. En Folicastro, la imagen que pinta se realiza de la superficie de la tela hacia adentro, por eso sus cuadros no se miran, se descubren. Su pintura tiene un parentesco para mí con Eduardo Sigoli, porque los dos se plantan frente a La Pampa, o digamos, frente a un paisaje ilimitado, un paisaje muy difícil de estructurar como cuadro, porque tiene una horizontalidad muy marcada, muy fuerte. También tiene un parentesco con Victorica, porque a los dos les gustaba la pintura de Eugín Carrier, que tiene bordes difusos, sin límites, son figuras fundidas en el fondo. Y se nota esto en su pintura, ¿no? Estas preferencias son paisajes muy indeterminados, donde el cielo y la tierra tienen la misma presencia, la misma fuerza. Hay en la colección del museo una obra paradigmática de Folicastro, que se llama Santiago del Estero, y que de algún modo describe o presenta la esencia de Santiago del Estero. Es una maternidad, no toma las figuras clásicas de la maternidad, como es la madre con el niño en la falda, sino son dos jóvenes, una niña y una joven de pie, y con pies descalzos. Pero, sobre todo, esa pintura tan rica, de color, me parece que él es el pintor de la intemperie, en todos los sentidos que tiene la intemperie, porque no es solamente el pintor de esos paisajes, yo diría más que nada, ambientes a cielo abierto, sino es el pintor de la intemperie como indefensión. Todos esos que habitan ese paisaje, todos esos personajes, personas que habitan ese paisaje, no están cobijados por la civilización, no les han llegado las bondades, en todo caso, de la civilización. Están a su suerte. Viven y, sobre todo, mueren atados a la tierra. Bueno, Policato era un hombre claramente enrolado en una posición de izquierda, una posición que, no sé si era comunista o no, pero una posición sumamente de izquierda, el conocimiento de las situaciones que vivía el pueblo argentino, sobre todo, la pobreza de los años 30, con las crisis. Y él trató, desde su punto de vista ideológico, de explamar sus ideas en los cuadros. Demetrio Ruchúa, en su libro Memorias de un pintor, habla de su amigo Policastro y de su pensamiento. ¿Quién no conoce sus grandes composiciones del norte argentino, cuyos personajes agobiados y doloridos por el medio o desheredados del avance de las conquistas sociales, son una especie de palpitante testimonio acusatorio? Seres aislados, simples y huraños, para quienes los años pasan como una fatalidad sin fin. Es lo que descubre el pintor en el rostro de esos campesinos, en la resignación de esas criaturas y en la miseria de esos pobladores. Y si bien es cierto que en su obra no hay una pujanza redentora o una acusación precisa, no es menos verdad que la denuncia está al borde mismo del grito de justicia. Bien. Y era un... Me acuerdo que leí en una oportunidad que le preguntaron su biografía ¿Cuál puede ser la biografía de un ser pobre? Contestó. Ahora, ¿por qué Policastro hoy? Porque hay baches en la cultura de la gente que ahora está muy encandilada con el mercado del arte y ciertos nombres que figuran. Y no todo empezó este año o el año pasado. Hay figuras importantes de nuestra historia del arte que tienen que ser comprendidas, que tienen que ser respetadas, revalorizadas. Y esto es lo que pienso que una muestra de Policastro puede acercar a muchos de aquellos que ahora, sin temor, se acercan al arte. ¡Suscríbete al canal! La Fundación Malón tiene justamente como propósito reivindicar la obra de artistas como Policastro. Policastro a mí me llega profundamente por mis convicciones sociales que recibí en las casas de mis padres y que siempre traté de llevarlo. ser parte de la comunidad. Policastro era parte de la comunidad. Entonces, yo he tratado siempre de llevar la obra de Policastro a distintos lados. Por ejemplo, hemos hecho una exposición de Policastro en el pueblo de San Martín y he insistido mucho para poder hacer la muestra de Policastro en el Cibori. Y estoy seguro que de ahora en más ya hemos recibido ofertas del Carrafa para llevarlo y a otros lados. Y los coleccionistas que tienen su obra están dispuestos a prestarla sin ninguna consideración para que puedan ser exhibidas por el público. Así que me alegro mucho que el Cibori haya prestado sus alas y su prestigio para recibir las obras de Policastro. Hemos hecho exposiciones de muchos artistas, a uno o dos por año, de la importancia de Policastro. Bueno, pero nosotros estamos muy honrados y muy contentos internamente de tener a Policastro colgado. ¿Por qué? Porque dentro del esquema o de la cantidad de pintura o de corrientes pictóricas que se ofrecían en ese momento, de los años 30, de los años 40, que para aclarar mejor sugiero a nuestros visitantes que recorran toda la sala patrimonial porque justamente se han colgado para acompañarlo a los pintores que eran de su época, de su camada. Dentro de todas estas corrientes, riquísimas corrientes del arte argentino, de la pintura argentina, y Policastro sobresale por su amor a la tierra, por su interés en el paisaje propio, por una toma, una decisión, una toma de partido por pintar y darle una imagen a las cosas muestras. O sea, que como Gómez Cornet, como Farno, como el mismo Ruchúa, son pintores como sagrados para todos aquellos que queremos de alguna manera hacer sobresalir las posiciones artísticas que tienen que ver con lo nuestro. Debo agradecer también, como también dijo Fitterman, a todos los coleccionistas, porque tratándose de un museo sin presupuesto propio, como es el Museo Sigoni, para hacer estas grandes exposiciones de estos grandes maestros, siempre necesitamos la colaboración de los coleccionistas, de las galerías, y a ellos les doy mis más sentidas gracias. 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 Gracias.